qué tal cómo están amigos cómo están saludos ahí hasta la comodidad de su hogar si nos ven su casita tranquilito relajadito pues si eso es lo que queremos que disfruten de este nuevo vídeo ahí como estén o si no donde algunos les dio risa que dije que en el baño es que miren que algunos tenemos esa mala costumbre verdad de que hasta el baño llevamos el celular pero bien aquí estamos en otro vídeo de su canal el salvador en el campo y ahora queriendo aprovechar para contestar algunas preguntas que nos hacen algunas no las alcanzó a responder ahí en la en la caja de comentarios aunque igual lo voy a hacer pero entre otras cosas bueno algunos nos felicitan por porque ven bonita las novias por ejemplo don luis montano saludos igualmente giovanni benítez pero también vienen algunos comentarios donde nos reclama bueno yo le diría que es un reclamo en sí sino que más bien es una petición que nos hacen siempre por ejemplo aquí un amigo me dice precios amigo precios y he platicado personalmente con algunos de ustedes y me dicen si sobre todo los que estamos aquí en eeuu queremos saber de los precios porque pues si así ya vamos a lo seguro pues pero es para que sean una idea como les digo ahí los ejemplares puros algunos al destete ya cuestan tres mil por ejemplo un un ternerito gusera que pusimos en uno de estos días aunque en unos comentarios el guino dije no dice que no le parece gusera de gusera del papá ya vamos a debatir ese tema que eso es lo interesante ya ven aquí no le vimos a nada la razón es porque no nos creemos dueños de la verdad simplemente recopilamos opiniones y miren que en este caso dos métodos dos dos maneras de pensar pueden ser correctas ahora ya hay cosas que si verdad hay que hay que definirnos entre una y la otra así es que los amigos aquí que me preguntan por precios como marvino velásquez david cruzayala y beatriz garcía a ustedes pues les quedó debiendo ahí pero ya les dije uno algunas vacas guir cuestan cinco mil seis mil si no les puedo decir específicamente aquí del vídeo pero por ejemplo no se asusten porque incluso hay toros que llegan a costar hasta diez mil dólares no así es que hay ahí tienen y para apartar uno hay que soltar 500 dólares para apartarlo ya de manera oficial verdad no sólo de palabra aunque hay algunos amigos ganaderos que dicen que sí pues confían en la en la palabra de que saludos y también para que no se me quede aquí en este vídeo estamos saludando a edit guardado ahí estamos quiero ver estoy cuando veo lo que ustedes nos escriben voy de atrás para adelante del último vídeo que subido al primero de ellos por cierto quiero decirles que también subimos vídeos en un recurso que tiene youtube que se llama shorts los vídeos cortitos pueden buscarnos ahí también hemos subido algunos vídeos interesantes hasta de un cosuco subimos una vez verdad hemos subido de una vaca recién parida con su cría recientita recientita que salió ahí la van a ver vídeos cortitos de 30 segundos menos de un minuto para que ustedes puedan verlos también así es que ayúdennos a ver los shorts compartan son chiquititos verdad ahí esto más que todo para verlos en el celular rapidito ahí se puede hacer y queremos también ahí darnos a conocer esperamos para algún día viralizarnos con uno de esos ahí para para que más personas nos conozcan y así hacer la comunidad todavía muchísimo más grande de lo que ya es dije todo esto mientras busco en otro vídeo más y ya lo voy a encontrar y vamos a leer lo que ustedes nos ponen y lo vamos a ir comentando para ver qué podemos decir y en qué podemos ayudar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a veces, hoy me ha faltado saludar a los países, ¿verdad? Y es que, como les digo, a veces quedo de grosero. Y aquí alguien me está diciendo de otro país que no he mencionado y también nos ven. Al amigo Gregorio Morillo dice, saludos, bendiciones, dice que nos ve y desde Venezuela. Muy bien. Qué bueno que hoy la tecnología nos permite, ¿verdad? Y conocernos. Ya hacemos el mundo más chiquitito. Ya no se siente tan grandote. Aquí está ya. Ahí al alcance de un teléfono, una laptop. Ahí estamos. A los que nos preguntan por las ubicaciones de las haciendas del video respectivo, les voy a mandar ahí el comentario de dónde son. Y aquí nos preguntan de, también de los Giraldestete, cuánto cuestan. No quiero mentir cuánto cuestan. Tengo, se me vino a la mente tres mil, igual que el Gusserat, pero. Pero no, no quiero mentir ni quedarles mal a los amigos ahí que los venden, ¿verdad? Y estar acá metiendo la pata. Así es que, pero Hernández Julio. Sí, se me vino a la cabeza esa cantidad, pero no creo, o sea, no estoy, no tengo así la plena seguridad. Y aquí también nos siguen preguntando, Rami Res, sobre cuánto valen. Y el amigo Francisco García, que nos hacía el comentario de que el toro grande es el Gusserat. De ahí pone él que hay mezcolanza de pardo con Brahman, pardo Indubrasil, Holstein, Gere, etcétera. Excelente. Amigo Francisco García, así es. Gracias por su comentario. Excelente. Excelente, así es como debe de ser, ¿verdad? Nos gustan esta clase de comentarios que nos hacen porque eso es lo que enriquece este canal. Porque ustedes son los que saben, nosotros solo damos a conocer. A ver, esa es la idea y así quiero que lo miren. Nosotros solo damos a conocer. Los expertos, amigos, son ustedes. Y si algo hemos podido aportar, pues qué bueno, pero los expertos son ustedes, no nosotros. Así es que vamos a seguir viendo acá. Me cambié de video ahora para ver otro. Otros comentarios. Ay, tecnología, no me estés fallando ahorita en el momento más oportuno. Vamos a ver. No me hagas quedar mal, por favor. Aquí estamos. Yair Villarreal dice que nos saluda desde Chiapas y que le gustan los toretes. Chiapas prácticamente estamos cerquita. Solo Guatemala nos separa. Y ahí sigue Chiapas. José Pineda desde Nueva Jersey. Es un fan de la ganadería. Y ya le vamos a contestar ahí lo que nos pide. Quiere un número telefónico. Y miren, bien decimos, desde Colombia, Darío Garavito, saludos. Y ya le vamos a contestar también a José Campos Navas. Saludos, Darío Garavito. Porque a veces digo saludos hasta Colombia, pero ya mejor personalmente, ¿verdad? ¿Quién nos ve desde Colombia? Pues Darío Garavito. Y no sé si es pregunta o afirmación la que nos hace aquí un amigo. Lo voy a comentar. José Rosales. Dice que si los Gears son buenos para dar leche. Si es afirmación, pues que bien. Y si es pregunta, la respuesta es sí. Genéticamente los han modificado para que también sean doble propósito. Es decir, buenos para carne, un cebuino lechero. Así es que sí, suena raro, pero así es verdad. Como nos hemos podido enterar y hemos podido ver a los que ya están trabajando con eso. Por lo tanto, con ninguna pena, podemos hablar ya de que existe y todavía se está mejorando el Gears lechero. Bueno, muy bien, pues dicho esto, así los quería saludar y me despido de todos ustedes. Gracias por haber visto este video. Hasta su hogar donde hemos llegado y nos permite entrar. Ya vamos a subir más de su canal El Salvador en el campo.